Así es chicos, y justamente seguimos hablando de este mismo tema, es que millones de cristianos acudirán a las iglesias este domingo para celebrar el Domingo de Ramos, que tiene especial significado para los fieles de la Iglesia Católica y que da inicio a la Semana Santa o Semana Mayor, que además también se lleva a cabo procesiones, misas, la bendición de las palmas, que tiene lugar al relato de la Pasión de Cristo. Pero, ¿qué se conmemora este día y qué significa? Conozcamos en la siguiente nota. El Domingo de Ramos es la celebración que abre la puerta a los siete días de la Semana Santa, es decir, dos caminos. La primera, el anticipo de la Pascua y del triunfo de Jesús, y la segunda, el inicio de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Por un lado está el grito del triunfo y la victoria, y por otro, la representación profunda de su pasión y muerte. Las ceremonias principales de este día son la bendición de las palmas, la procesión, la misa, y durante la misa el relato de la Pasión de Cristo. Los fieles que participan en la procesión llevan en las manos ramos de palma, olivos u otros árboles, y entonan cantos. Los sacerdotes también llevan ramos y van delante guiando a los fieles. Además, la celebración del Domingo de Ramos se basa en los pasajes de cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que tratan sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén luego de pasar cuarenta días en el desierto. Cristo entró a la ciudad montado en un burro, pese a que sabía el sufrimiento que le esperaba. En el Evangelio de San Juan, cuenta que cuando Jesús regresó a Jerusalén, grandes multitudes tomaron ramas de palmera y olivo, salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor y Rey de Israel. Y ante eso, la denominación de esta celebración y el color litúrgico del Domingo de Ramos, que es del rojo, representa la pasión del Señor. Sin duda, esta celebración es una de las más importantes de la Iglesia Católica y que a nivel mundial, los rituales que se realizan por el Domingo de Ramos son muy similares. Una expresión de religiosidad que convoca normalmente a asambleas numerosas, a las que acuden muchas personas con fe y amor.